El cierre de 2019 se ve engalanado por lanzamientos importantes del universo de Star Wars, y prácticamente todo el mundo se está preparando para el estreno de The Rise of Skywalker. Los videojuegos no están fuera de esta celebración, pero es en este sector donde se encontraba una nube de dudas e incertidumbre, luego de que títulos más recientes bajo el mando de Electronic Arts encendieran los ánimos de los fans para mal. De esta forma, se podría decir que Star Wars, desde la perspectiva de los videojuegos, cayó en el lado oscuro de la fuerza, y la única esperanza era apostar todo o nada para salir triunfante o, quizá, decir adiós por un buen tiempo. Esta misión quedó en manos de Respawn Entertainment con Star Wars Jedi Fallen Order, entrega que se pensó para satisfacer el deseo de los fans por un juego enfocado en la historia y alejado de las viciosas tendencias de la industria. Así que ha llegado el momento de conocer esta nueva y esperada aventura que promete traer el equilibrio a la fuerza. Bienvenidos a la historia de Cal Kestis. Star Wars Jedi Fallen Order tiene lugar 5 años después de los eventos de la cinta episodio 3 La Venganza de los Sith, y su origen tiene que ver con la infame Orden 66. Sí, aquel terrible mandato de Palpatine que condenó a los Jedi y marcó la historia de la Guerra de las Galaxias al ser el punto en el que ascendió como emperador del Imperio Galáctico, trayendo una época de oscuridad en la galaxia. En medio de esta terrible época para los Jedi y sus aprendices, un joven Padawan, Cal Kestis, tuvo que separarse forzosamente de su maestro Yaro Tapal y encontró refugio en el planeta Bracca, lugar que sirve como depósito de chatarra y taller de reparación para las naves del Imperio. Aunque Cal Kestis ha hecho todo lo posible para esconder su vínculo con la fuerza, una serie de eventos desafortunados terminarán por revelarlo ante las fuerzas del Imperio, por lo que la persecución es inevitable. Pero acabar con alguien capaz de ser Jedi no es fácil, y luego de que Cal Kestis sea considerado objetivo primordial del Imperio, será la segunda hermana, inquisidora entrenada por el mismo Darth Vader, quien tendrá la misión de Kestis al protagonista. Justo cuando ambos personajes se ven frente a frente y Kestis está en riesgo, es salvado de forma milagrosa por Sere Yunda y Grease Deetles, tripulantes de la Mantis, una nave que a partir de ahora será tu nuevo hogar, y quienes tienen intenciones de restaurar la Orden Jedi, para lo cual deben encontrar a todos los Padawan que han escapado y a aquellos que tienen una comunión con la fuerza. A partir de este momento, la historia de Jedi Fallen Order comenzará a desarrollarse, así que no caeremos en spoilers y te dejaremos descubrirlo por ti mismo. Star Wars Jedi Fallen Order es una aventura en tercera persona con secciones de exploración, plataformas, puzzles y combate, tanto con enemigos varios como subjefes y jefes en determinados momentos. Si bien cada escenario o planeta cuenta con una estructura lineal, en ningún momento te lleva de la mano ni te indica en pantalla hacia dónde tienes que ir, lo que da un cierto grado de libertad que te permitirá explorar distintos caminos antes de dirigirte hacia el objetivo de la misión. Esto sucede así porque una de las inspiraciones de Fallen Order es el diseño de niveles de una franquicia legendaria, Metroid, lo que supone la existencia de Backtracking, aunque no debes preocuparte pues Respawn acertó en la forma de llevar estas situaciones para que sean acordes con el desarrollo de la historia y se sientan como algo nuevo y llamativo, algo que no es fácil de lograr, pero que aquí se consiguió y muy bien. Asimismo, Fallen Order cuenta con otras inspiraciones provenientes de Metroid Prime, como el diseño de mapa 3D en la interfaz y el escaneo de información sobre flora, fauna, enemigos, rastros pictóricos y ecos del pasado que te ayudarán a comprender la historia y el drama vivido por los Jedi tras la Orden 66. Esto lo experimentarás gracias a un nuevo, adorable y útil compañero robot, BD-1, quien pasará a ser una pieza necesaria para abrirte paso en este universo hostil gracias a su tecnología. Por su parte, el diseño de niveles está muy bien logrado, pues la extensión es pertinente y puedes tomar diferentes caminos que te dejarán hallazgos interesantes. Asimismo, encontrarás que las mecánicas en cuanto a plataformas, acertijos y al exquisito sistema de combate, que por fin te hará sentir en control de un Jedi, están muy bien logradas y ejecutadas. Esto se debe a que esta entrega maneja adecuadamente los tiempos de presentación de retos y situaciones de combate. En cada planeta te encontrarás con secciones de plataformas y acertijos que responden adecuadamente a la curva de dificultad, presentando desafíos interesantes, aunque si eres fan de los juegos de aventura, seguro sabrás qué hacer en la mayoría de los casos. En ese sentido, bien se puede considerar que Jedi Fallen Order se ha nutrido de elementos esenciales de juegos como la trilogía de Prince of Persia, God of War, Uncharted e incluso The Legend of Zelda. Sin embargo, Respawn supo apropiarlos y adecuarlos al universo de la franquicia de una forma totalmente orgánica. Por otra parte, Fallen Order integra un sistema de progresión sencillo pero acorde al desarrollo de la narrativa y las exigencias de las misiones. Este tiene lugar en puntos de meditación donde podrás gastar los puntos de experiencia que consigas por tu desempeño en combate para mejorar tus habilidades en tres rubros específicos. Supervivencia, uso de la fuerza y habilidades con el sable de luz. De la misma forma, estos puntos de meditación, por lo general ubicados antes de enfrentar un combate o reto importante y difícil, te permitirán guardar tu avance y restaurar tu salud y los niveles de fuerza y defensa. Sin embargo, nada en esta vida es gratis, ya que utilizar dichos puntos de meditación equilibrará la situación reviviendo a todos los enemigos que hayas derrotado. Si bien este tipo de propuesta podría romper con la secuencia que lleva el desarrollo del juego y su historia, es muy interesante en términos de jugabilidad, pues te deja decidir si continúas con tu camino tal como estás o prefieres ir a la segura, pero pagando el costo establecido. Junto con esta característica, Respawn añadió algo similar en cuanto a la muerte de Kal en manos de los enemigos. Cuando esto suceda, perderás la experiencia y puntos de habilidad obtenidos hasta ese momento, y el sistema te dará la oportunidad de recuperarlos si golpeas al enemigo que te eliminó, pero si pereces antes de hacer eso, lo perdido se irá para siempre y no habrá marcha atrás. Finalmente, en términos de jugabilidad, encontramos la joya de la corona, controlar a un padawan en camino a ser Jedi. Y solo tenemos que decir que es una experiencia divertida y motivante. Respawn decidió inspirar su obra en propuestas de combate propias de From Software, en específico Dark Souls, y si bien Fallen Order presenta batallas con menor dificultad que las del estudio japonés, te podemos decir que los enemigos no son fáciles y hay algunas peleas que pondrán a prueba tus habilidades Jedi. Fallen Order no es un hack and slash, por lo que cada enemigo presenta un patrón que debes analizar para encontrar el momento adecuado para atacar y defenderte. En ese sentido, la unión entre las habilidades del sable de luz y el uso de la fuerza son esenciales. Asimismo, el juego cuenta con un muy bien logrado sistema de contraataque tipo parry que resulta espectacular en términos visuales y de jugabilidad. En términos generales, la jugabilidad de Fallen Order, su diseño y sus mecánicas han entregado resultados muy buenos, y lo mejor es que Respawn no ha vacilado en destacar que, en todo momento, estamos en un videojuego. Queda claro que la situación por la que atravesaba Electronic Arts con el manejo de Star Wars no daba espacio a errores, y desde un inicio se decidió que Fallen Order sería creado por Respawn usando Unreal Engine y no Frostbite. El resultado en general es positivo, y podemos decir que el juego, en su apartado visual, se desenvuelve entre lo impresionante, lo muy bueno y lo bueno, alcanzando momentos que te dejarán impactado por la atención al detalle en cuanto a la profundidad y a la escala. En ese sentido, Respawn atinó en representar los elementos esenciales del universo de Star Wars, pues muestra esas imponentes naves y edificaciones, así como planetas con características particulares que, en todo momento, dan cuenta de la presencia del Imperio y la devastación que han dejado los procesos de conquista, dominio y la persecución de los Jedi. Sin embargo, Fallen Order se quedó a poco de ser un juego perfecto en su apartado visual, y aunque todo lo que tiene que ver con Cal Kestis se ve muy bien, existen algunos errores en cuanto a la generación de texturas y algunas caídas en los cuadros por segundo, pero al final no es nada que afecte la experiencia general del juego. Por otra parte, la cámara de Fallen Order, aunque responsiva en la mayor parte de la aventura, presenta algunos ángulos erróneos en secciones de plataforma y combate que tienen impacto en tu experiencia. Sin embargo, también hay que reconocer que esto es una situación que arrastra el género desde hace muchos años. Finalmente, el apartado sonoro es épico gracias al uso de piezas musicales de John Williams y la Orquesta Sinfónica de Londres, así como de Kevin Keener. De la misma forma, los sonidos del sable de luz, las explosiones, los diálogos y prácticamente toda la banda sonora es espectacular, y está a la altura del material cinematográfico de Star Wars. Visto como producto del universo de Star Wars, Jedi Fallen Order cumple y con creces con las exigencias de los fans que habían pasado años esperando por un juego así. El enfoque en la historia y en la experiencia para un solo jugador, así como un gran diseño e implementación de mecánicas te garantizarán una grata experiencia que se quedará en tu memoria. Las dudas e incertidumbre fueron disipadas. Fallen Order es una propuesta divertida y suficiente como para satisfacer a los fans de la Guerra de las Galaxias y a quien solo busca un gran videojuego. El trabajo de Rhys Pawn en Star Wars Jedi Fallen Order ha permitido que se encuentre el camino hacia la redención. Sin duda, estamos ante uno de los mejores títulos de Star Wars en la época reciente y desde ahora, ya tiene un lugar ganado en la historia de la franquicia. ¿Estamos también ante uno de los mejores juegos del año? La respuesta es sí. De esta forma, no queda más que comenzar con las celebraciones por Star Wars que enmarcan el cierre de 2019 y es grato decir que los videojuegos también tienen algo impresionante para aportar. Rhys Pawn Entertainment lo logró y fue el elegido que trajo el equilibrio a la fuerza. Por este motivo, calificamos a Star Wars Jedi Fallen Order con un 9 en la escala de Level Up. Un juego excelente.